... Lo primero, felicidades. Nada, gracias. Hablamos hace un mes con las nominaciones y encantadísimos estamos desde la caja de música de arte esa merecidísima enhorabuena. Recordamos que Natalia hace dos años decidió el Goya, actriz de revelación y dos años después has roto con esa maldición que tanto se hablaba de los que reciben la revelación luego no se llevan el Goya y tú lo tienes. Sí, yo ya he roto esa maldición, ahora a seguir trabajando y al siguiente proyecto con la misma ilusión que he tenido hasta el día de hoy. Nos vienes al pelo porque justo estamos hablando de modas y Natalia es una chica de moda totalmente y más ahora pero a mí eso de decir que alguien está de moda me da un poco de miedo porque las modas pasan, ¿sabes? Y yo, bueno, tampoco creo que la carrera que esté llevando sea una carrera de decir es la chica de moda y no, esté haciendo cosas muy arriesgadas y yo quiero ser una actriz que no sea una moda sino que esté mucho tiempo y hacer una carrera larga y estar siempre. Estábamos preguntando mucho por eso, porque si en el mundo del espectáculo pesan mucho las modas frente a lo mejor la experiencia, el prestigio también. Hay de todo, hay de todo. Tiene que haber un equilibrio. Sí, hay de todo. ¿Y qué has hecho en estos últimos cinco años, Natalia? ¿Qué he hecho? Pues hace cinco años estaba viniéndome a Madrid a estudiar interpretación que venía de Málaga. Has corrido muchísimo, ¿ah? Estaba corregando, sí. Hace cinco años llegué por primera vez a Madrid. Estábamos hablando también que nos da la sensación de que a la gente como que disfruta con el mal ajeno. Porque sí, como que le gusta ver mitos y verlos caer. Es muy típico de España eso, es como parte de la sociedad, parece que nos gusta ver el fracaso y como que nos alegramos de que a la gente que son grandes le pasen cosas y no... No debería ser así. ¿Y con qué expectativas venimos a ver qué fue de Jorge San? Pues con muchas ganas de reírme, con ver qué fue de Jorge San cinco años después de la primera temporada y a disfrutar mucho y, no sé, un poco también a sorprenderme. ¿Y qué crees que va a ser de ti los próximos cinco años? Porque con lo que has corrido en estos últimos cinco yo no me lo quiero ni imaginar. No sé, yo con... tampoco soy muy ambiciosa. Yo con seguir haciendo las cosas que me gustan, proyectos... Me da igual si son pequeños o grandes, pero seguir un poco con la dinámica que he llevado a día de hoy que a día de hoy me ha funcionado, o sea que confío. ¿De esta semana para atrás a hoy te ha cambiado mucho la vida o estás igual? Hombre, tengo un Goya. Bueno, tengo dos. Es fuerte, ¿eh? Me cuesta decirlo en voz alta, pero es así. ¿Dónde los tienes? ¿Los tienes en tu habitación? Ahora, bueno, se los voy a dar a mi madre. El Goya de actriz protagonista es para mi madre. Entonces está ahí esperando a que ella venga a llevárselo de viaje. Bueno, pues vamos corriendo que ya va a empezar, vamos a disfrutar. Nos alegramos muchísimo de verte. Por fin, te la enhorabuena en persona. Pero bueno, a seguir triunfando. Muchas gracias.